Te pese de... No me hagas... Brrrr... Anuel... Ah! Anoche yo tuve un sueño con Dios Me dijo, yo la vas a perder Ella va y se come el viento Oh, ah! Tú crees en el sexo y no en el amor Y en el corazón lleno de rencor Perdiste, hijo mío, lo siento Oh, ah! Pero yo te siento por dentro Y nace un sentimiento Que no sacas del cuento No me dejes por muerto Yo sé que yo a ti te mentí Pero yo me arrepentí Y a ella yo me la comí Pero te amo a ti Yo a ti no te quiero perder, eh! Pero solo desnúdate, eh! Tu cuerpo yo te voy a romper, eh! De tu tocito yo me enamoré, eh! Y a un periódico de ayer, eh! Pero dime qué vamos a hacer Yo me meto tres por coser, eh! Yo a ti no te quiero perder, eh! Bebé solo desnúdate, eh! Tu cuerpo yo te voy a romper, eh! De tu tocito yo me enamoré, eh! Y a un periódico de ayer, eh! Bebé dime qué vamos a hacer, eh! Yo me meto tres por coser, eh! Yo te hago un orgamo, yo sé, eh! Una y de una Contigo yo comparto todas mis fortunas Yo soy un pecador debajo de la luna Y me siento como un falsante, como Zunda Y como tú ninguna, eh! Bebé yo sé que te fallé Yo sé que yo te traicioné Y no te voy a decir que cambié Pero sin ti la luna se ve Y quédate conmigo Tu amante, tu amigo Perderte es un castigo Y sin ti soy un mendigo Yo a ti no te quiero perder, eh! Bebé solo desnúdate, eh! Tu cuerpo yo te voy a romper, eh! De tu tocito yo me enamoré, eh! Y a un periódico de ayer, eh! Bebé dime qué vamos a hacer, eh! Yo me meto tres por coser, eh! Yo te hago un orgamo, yo sé! Yo a ti no te quiero perder, eh! Bebé solo desnúdate, eh! Tu cuerpo yo te voy a romper, eh! De tu tocito yo me enamoré, eh! Y a un periódico de ayer, eh! Bebé, dime qué vamos a hacer Yo me meto tres por coser Yo tal como el gamo, yo sé Baby, diablo Baby, tú me matas cuando tú me hablas Y pa' tu el amor que yo siento por ti no hay palabras Tú me tocas y yo te toco Pa' que te abra y sin ti el amor no cuadra Bebé, yo sé que te fallé Yo sé que yo te traicioné Y no te voy a decir que cambié Pero sin ti la luz no se ve Y quédate conmigo, tu amante, tu amigo Perderte es un castigo y sin ti soy un mendigo Yo a ti no te quiero perder, eh Bebé, solo desnúdate, eh Tu cuerpo yo te voy a romper, eh De tu tocito yo me enamoré Y a un periódico de ayer, eh Bebé, dime qué vamos a hacer Yo me meto tres por coser, eh Yo tal como el gamo, yo sé Yo tal como el gamo, yo sé A ver si siento que te estoy perdiendo, bebé Pero yo voy a seguir nadando en contra de la corriente Aunque me muero en la orilla, baby Anuel Real hasta la muerte, ¿viste, bebé? No te acuerdas, baby Sí Pero ahí me spiff Lo intocale lo iluminati, eh No te acuerdas, primeroorka Quep No te acuerdas, baby Sentía lo que te acuerdas, bebé No te acuerdas No te acuerdas, boke Every día Segundo ver No te acuerdas Se te acuerdas